bueno estamos amigos qué tal a todos hola estamos aquí adentro del mercado las mujeres están haciendo unas compras ahí creo que unos adornos se van a llevar no lo tengo claro pero igual aquí estamos un poco apretadito porque bien angosta muy bien van a comprar las vejigas ahí para ellos ya empezar es bueno empezar así antes de tiempo para que todo salga así justo a tiempo y variedad de hasta allá ahí están ahí están ayudándose las compras muy bien qué bonitos por ello y no si estamos acá hacen variedad de productos que hay pues observar ustedes un montón de conos bueno normal verdad es específicamente para esto y aprovechando que estamos aquí aprovechando ellas que están acá verdad de una vez en el mismo viaje se van a llevar todo este todos los adornos mira yo baby shower ese sí es el este mira baby shower de giovanni va no se pongamos aquí va el nombre va mira rosadito también está bonito si aquí hay un poco más de variedad de productos mira las vejigas de aquí mira otra variedad si en cambio allá donde hemos ido casi lo mismo siempre si pero en cada tienda pues tiene otro producto que podría ayudar exactamente entonces ahí vamos necesitamos miren amigos y aquí estamos en la central ahorita si en la central en el mercado de santa si un poco un poco calor pues no mucho va unos creo que exageran que dice que acá no se aguanta pero nosotros acostumbrados vamos a dejar el calor va doña Cristina si acostumbrado en la braza no sé o usted va a ser el diablo catalán va ahí viene ya el señor ahí van los globos 5 dice verdad ahí está que gran trabajo se va a hacer ahí se tiene que ver bonito para ese día vamos a tratar la manera ahí de adornar aunque sea en algo en adornar podemos ayudar miren amigos igual por allá miren ahí está la entrada todo aquí recto fue donde entramos nosotros yo les digo que nunca he venido hasta acá hasta ahora bien dicen que los nunca siempre llega ahora cabal estoy acá me trajean y bueno nunca es malo conocer por aquí que no venimos siempre verdad porque nos queda más retirado que nuestro pueblito que es este la nueva entonces nos queda un poco más más retirado este lugar pero igual venimos ahí en el carro todos aprovechando se hizo un viaje y ya estamos aquí el vestido ya se encargó ya 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 de una hora lo damos ah ya se encargó ya ajá ya hoy mismo entonces sí ah bueno ya lo envió y a ratito solo traerlo detallito que le faltaba esas no están en el tema ah muy bien sí es qué bueno entonces está ahí para que todo sea la medida miren miren las letras no están en la pared las corazones no están en la boca y nuestra voz la frase completa no tiene muy bien de todo hay mis 15 años 10 y de 15 años mis 20 años no hay ahí está oye, mira tu cumpleaños todo ya falta un poco 20 años hay que hacerle un adorno de la Pepsi de Yuma que haga competencia con las cosas le estaba enseñando a él que salió así en Facebook que le dieron una Coca-Cola yo le digo, a usted le cuento todos los adornos todos los adornos de Coca-Cola todos los regalos los regalos para ir la playera de la Pepsi lleva su cumpleaños de Coca-Cola y los regalos que vas allá solo Coca-Cola, Yuma Yuma, si no desechado de Pepsi un par de pura Pepsi ¿el otro no sabe? ¿algun otro adorno? ¿campanas? si usted campanas, bienvenidos a nuestra boda lo único que eso es encargado el de la boda no olvido, nuestra boda es encargado ¿y para cuándo vendría? digamos si se pongamos lo encargamos una semana una semana son de feliz cumpleaños la campana es esta la campana es esta y que precio tiene? esa le vale 20 y 18 eso fue lo que colocamos? si pues se lleva bastante de eso la 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 si es que eso va 20 le vale una o que? ajá y solo una es que como es una grande verdad? ajá esta es solo la campana esta es la que le vale 20 ahora esta trae dos palomitas arriba de la campana pero es más pequeña la campana a las palomitas le puede echar escarcha platicola dorado, planteado, toda la hora como cual elegiría ella? este cual le gusta? el de las palomitas? si son bonitas pero al gusto hay comida que? cuantos? no que cuesta? 18 más o menos el espacio digo yo no sé como cuánto sería para hacer el tiempo jajaja 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 pero la mayoría quedó en casa? la mayoría quedaron los niños jefe y kevin y teo y teo así quedaron 4 4 la mayoría 1,2,3 cuantos andamos de verdad? 1,2,3,4 la mitad la mitad está en la casa? si pues teo, eri los sapitos 2 hermanos 5 5 5 y 5 ah somos un grupo grandecito si se quedaron en casa porque digamos si se las compra veníamos entonces ellos que se queden en casa también pero esta solo trae 50 como en el carro es peligroso es peligroso entonces nos falta ir pocos para venir bien y ir como? y entre mas pesa el carro yo digo que también es peligroso me han ido bastante atrás es una compra rápida esto es rápido lo bueno es que se vino se madrugó pepa si así una chiquita y tenemos un buen chofer voy a venir manejando no no allá se quedó el chofer 85% ahí se necesita mucha experiencia para manejar en estas calles en estas calles si quiere ganar manejar porque es mucho tráfico mucho tráfico entonces tiene que ser fibra fibra en las vueltas me he metido en el mercado terminal todo eso ¿cuánto sale de acá? la puerta con lo que lleva menos colorado con lo que más.... 2,3 ... artículo mar o líquido? eh... idge East si puede esconder ¿no? ni la cámara lo mira vos la cámara lo mira soy muy grande ni la cámara no fácil soy muy muy grande entonces ahí están las compras que nosotros vamos a seguir adelante entonces nos vamos a despedir amigos ahí volvemos al rato entonces cuídense